Originalmente esta teoría y la de Leik iban a formar parte del mismo vídeo, sin embargo, el tema de Ali me pareció lo suficientemente extenso como para darle su propio vídeo, y con esto claro, empecemos con este vídeo. De entrada, volvamos al capítulo 3 un momento, en este cuando Leik y Ali se besan, podemos notar algo un poco interesante, y es la expresión de ambas una vez que el verso termina, la de Leik que es un poco común, pues la chica está incomoda por el que dirán de sus padres una vez que vuelva a casa, sin embargo, la expresión de Ali es mucho más interesante. El sonrojo de la chica es mucho menor y más que ser pena, lo que se nota en su cara es indiferencia, como si le restará importancia o no le pareciera la gran cosa, y esto tiene todo el sentido del mundo, pero, te voy a explicar porque un poco más adelante. Con lo del beso ya claro es hora de ver los comportamientos de Ali en el capítulo más reciente, lo primero y probablemente más leve, es un preocupación por Hunter, y si, no me voy a hacer de la vista gorda, ya que note que Tess también estaba preocupada por él, sin embargo Ali lo buscaba de una forma un poco obsesiva al punto de que la chica rechazó la invitación para ir a caminar de Rilla, y la uso como su mensajera diciendo si ves a Hunter dile que lo estamos buscando y si bien, no es una actitud tan tóxica como la de Sierra, aún así da un poco de miedo. Y aún no termina la cosa, en el desafío Cristal pregunta, quien subió fotos picantes a internet para recibir un poco de atención, y Ali es quien presiona el botón, para después mostrarnos a la chica en. Bueno, la imagen lo dice todo, una conducta que han hecho muchas chicas en la comunidad del gaming haciendo que las vean más por su cuerpo que por lo que están jugando, y eso da mucho en que pensar del personaje de Ali, ya que si, al ser una chica gamer pensamos que sería una versión femenina de Sam un poco menos nerd, pero honestamente ella no tiene nada de la inocencia con la que si cuenta Sam en drama total la venganza de la isla, al contrario de eso, es bastante descarada si te lo pones a pensar. Y como dije, eso no fue lo peor, ya que después Cristal pregunta, quien de ustedes amenazó e hizo llorar a un grupo de niños, y nuevamente, nuestra chica gamer favorita presionó el botón, y cuando Hunter la cuestiona recalca que la estaban molestando mediante el uso de hacks, y si bien esto es algo que hasta cierto punto puedo entender, también sé que algunas personas se aguantarían o simplemente se saldrían del juego, sin embargo, si bien esta situación es realista, yo vería a este tipo de conductas en chicas gamers que siempre están metidas en polémicas. Con esto ya claro, creo que ya podemos explicar lo del beso. No me sorprendería que Leic no fuera la primera chica besada por Ali, pero déjame explicarte. En el mundo del gaming hay dos tipos de chicas que destacan, la que destaca por su carisma y forma de ser, que normalmente es vista por un público infantil, porque obviamente se venden a ese tipo de público cuidando su imagen en todo momento, y por el otro lado está aquella que se usa a sí misma como producto, atrayendo a las personas con su cuerpo o siguiendo las tendencias del momento, por lo que no me sorprendería que por unas cuantas vistas, Ali ya haya besado a otras chicas, así como uso ese traje sexy, y su temperamento también es fundamental para entender esto, pues si, probablemente el escándalo fue fuera de cámara, o como no es muy reconocida tal vez no hizo tanto revuelo, pero hay una cosa que debes recordar, y es que ese segundo tipo de chicas gamer, viven del morbo, la polémica y las tendencias, y eso es fundamental a la hora de hablar de lo siguiente. Si, Ali es una chica loca, y no en un mal sentido, sino que emplea esa técnica para así hacerse más popular, sabe que es hermosa y lo usa a su favor, y sobre todo, es capaz de atacar a unos niños para que estos dejen de fastidiarla, no obstante, esto no lo digo para difamar al personaje, al contrario, esto hace que Ali sea mucho más interesante, y sin el afán de ofender a nadie, pero, si después de eso, Hunter empieza a rechazar a Ali, el tipo sería un pendejo, digo, ya quisiera yo estar en su lugar, y que una chica como Ali se fijara en mi, por más loca que este, y por más bonita que este, digo el buen corazón de Ali me demuestra que es el paquete completo. Explicando la teoría, Ali es una chica oportunista y algo loca, que haría lo que sea por unas cuantas vistas, que se pelea con niños pequeños, pero que aún así tiene un buen corazón, y estoy seguro que aún con su locura la seguiremos queriendo, digo ustedes saben cuánto quiero a Gaby, ella es mi esquizofrénica favorita, por lo que también voy a querer a Ali aún con con su demencia. Sin embargo, ahora me gustaría saber tu opinión, estás de acuerdo con mi teoría, estaré leyendo sus opiniones en los comentarios.